Seguramente después de todas las catástrofes naturales que nos ha presentado la madre naturaleza en el mundo entero, usted se debe estar preguntando, ¿y cuándo Arica? Si bien los expertos son drásticos y aseguran que los eventos y catástrofes naturales no se pueden predecir, nuevamente corrió un rumor por nuestra ciudad, por las redes sociales más utilizadas en el mundo, como son Twitter y Facebook. Seguramente usted escuchó por las calles el supuesto acuartalamiento de la Armada en nuestra ciudad, por un supuesto terremoto y tsunami para todo el norte grande de nuestro país. Pero como dice el dicho popular, solo Dios sabe cuándo hace las cosas y este supuesto rumor es totalmente falso, como ratificó el Teniente Primero Alberto Adriazola, encargado del Departamento de Intereses Marítimos. Bueno, en la realidad local de Arica, la verdad que nosotros estamos con actividades normales, todo lo que inicia el mes del mar y próxima semana feria marítima. O sea, cualquier otra información realmente es falsa porque nosotros, como le digo, estamos en actividades normales. ¿Qué se le hace el llamado a la comunidad? Que esté tranquila, que no hay ningún anuncio de tsunami, maremoto, que todo está con total normalidad. Claro, sí, claro. O sea, nosotros, a contar del año pasado, junto a las entidades de gobierno, a la UNEMI en este caso, hemos practicado ejercicio, evacuaciones y está todo reglamentado y ya practicado. Entonces, en caso de cualquier aviso o algún tsunami, claro, posible tsunami, terremoto, está todo ensayado para que se disponga y se haga la medida pertinente. Pero por lo pronto, como le digo, actividades normales no. Así que ya lo sabe, los rumores, una vez más, son falsos para nuestra ciudad. Con este supuesto acuartelamiento por...